... Los orígenes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, se remontan a los años de 1827, cuando el general Francisco de Paula Santander impulsa la educación pública en el país. Su vocación inicial se centró en la formación de educadores, no obstante, el entorno agrícola y minero la lleva a satisfacer las necesidades de formación que demandan estos sectores creando programas tecnológicos. Luego, y sobre la base de una política orientada a superar la inequidad regional, crean las seccionales de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá. En su desarrollo, la UPTC ha conformado 11 facultades, 54 programas de pregrado, 22 cursos de especialización, 12 maestrías y 3 doctorados. Es una universidad donde la investigación constituye una fuente de conocimientos y es la estrategia que lleva a la solución de problemas que la sociedad le plantea. Los procesos académicos están fundamentados en la interdisciplinariedad, la flexibilidad curricular, el dominio de al menos una lengua extranjera y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. La formación de profesionales en la UPTC tiene en cuenta los distintos aspectos de la vida social y la condición socioeconómica de sus estudiantes. En consecuencia, cuenta con un bienestar universitario que atiende estos aspectos. Para la administración de los procesos estratégicos o misionales, la UPTC creó un sistema de gestión académico-administrativo, identificado por la sigla SIGMA. En la UPTC, estos procesos se encuentran certificados a nivel nacional e internacional por el ICONTEC, certificación que da garantía de la calidad del trabajo que se adelanta en la institución. Por todo esto, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ostenta con orgullo la condición de ser acreditada por el CNA como una institución de alta calidad. edificar ciudades es algo serio. que requiere de personas capacitadas en lo técnico, con talento, perspicacia, capacidad de ingenio y formadas de manera integral. Por tal razón, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia pone en marcha en 1993 el Programa de Ingeniería Civil, con el ánimo de formar profesionales capaces de realizar obras que generan cambios en los procesos de planeación, diseño, ejecución, control y evaluación de obras civiles. Considerada como una de las carreras con mayor campo de acción e importancia en el progreso de la sociedad, el ingeniero civil egresado de la UPTC se encarga de satisfacer las necesidades de la población y mejorar sus condiciones de vida mediante la construcción de viviendas, hospitales, escuelas, edificios de oficinas, obras para la infraestructura vial, sistemas de transporte, así como sistemas hidráulicos buscando el menor impacto posible en el medio ambiente. El Programa de Ingeniería Civil se caracteriza por fomentar un desarrollo integral de los estudiantes, una formación de tal manera que el estudiante se sienta comprometido con la sociedad y que efectivamente tenga un desarrollo tanto a nivel científico, técnico y humano. Para lograr estos objetivos, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ha diseñado un programa académico que abarca tres áreas fundamentales. La primera de ellas permite la integración de saberes y prácticas que complementan la formación integral, axiológica y cultural del futuro ingeniero. Yo estudié ingeniería civil porque quería afrontar los nuevos desafíos en las obras civiles que están en la región y porque quería aportar a la comunidad ayudándola haciendo diferentes proyectos que mejorarían el desarrollo y la calidad de vida de las personas. La segunda, enfocada al plano interdisciplinario, instruye al estudiante en el uso y aplicación de las ciencias exactas, como cálculo, química, álgebra y estadística. Los estudiantes en la rama de Ingeniería, especialmente en la rama de Ingeniería Civil, es de vital importancia que conozcan el área económico-administrativa, ya que en su perfil profesional ellos se van a desempeñar en primera instancia y casi toda su vida profesional manejando diferentes tipos de proyectos, proyectos de construcción especialmente. Un tercer punto responde a los campos del saber de la respectiva disciplina, así como los énfasis de las líneas de investigación del programa, brindando conocimientos teórico-prácticos que el futuro egresado necesita para su desempeño frente a la realidad del campo laboral. Nosotros podemos manejar desde la parte estructural, desde la parte geológica, geotécnica, que es la parte de estudios de suelo, desde la parte hidráulica y hasta la parte ambiental. Para lograr todo lo anterior, el programa de Ingeniería Civil cuenta con una nutrida planta de docentes, con alto nivel educativo en estudios de especialización, maestría y doctorado. Los espacios disponibles están especialmente diseñados para el desarrollo de las actividades de docencia, investigación y extensión. Los docentes de la Escuela de Ingeniería Civil son personas creativas, responsables, se caracterizan porque se preocupan, porque los estudiantes adquieran sus conocimientos en las diferentes áreas. En la UPTC, el estudiante tiene a su disposición diversas salas de computadoras con acceso a Internet, dotadas con software especializados para el desarrollo práctico de investigaciones. Por ejemplo, en el área de geomática está el ArcGIS, software de última generación, utilizado para la captura, edición, análisis, tratamiento, diseño, publicación e impresión de información geográfica. En el área de estructuras, se cuenta con SAP 2000 y ETAPS, dos programas empleados en el cálculo de estructuras por elementos finitos, análisis estático, dinámico, lineal y no lineal. En el área de geotecnia y pavimentos, el programa PLAXIS se emplea para el análisis de esfuerzos, deformaciones y estabilidad de suelos y todo tipo de estructuras en contacto con ellos. En el área de tránsito, transporte e infraestructura vial, se cuenta con el Eagle Points y el Civil Cup, entre otros programas. El aprendizaje de conocimientos tecnológicos exige la realización de prácticas y, por lo tanto, medios para realizarlas. Para tal fin, le brinda a docentes y estudiantes laboratorios que sirven para el desarrollo de investigaciones, prestación de servicios a la comunidad y para actividades de aprendizaje. De tal manera, el Laboratorio de Materiales y Estructuras se dedica a los estudios y experimentación sobre estructuras, materiales y productos utilizados en construcción. El de geomática, que incluye fotogrametría, fotointerpretación y sistemas de información geográfica, permite el desarrollo de estudios del territorio, integrando de manera sistémica, técnicas y metodologías de levantamiento de datos, posicionamiento global, percepción remota y cartografía automatizada. El Laboratorio de Hidráulica es utilizado para estudiar el comportamiento de los fluidos por medio de la observación directa, la medición de variables, el análisis mediante técnicas estadísticas y la evaluación mediante aproximaciones teóricas, analíticas o técnicas numéricas. Con el de suelos y pavimentos, se caracteriza y se determina la capacidad de soporte de los suelos y materiales pétreos que componen las capas estructurales de los pavimentos. Se realiza la caracterización de los diferentes tipos de asfaltos para clasificarlos y determinar las propiedades físicas de los mismos. El Laboratorio de Metalurgia se utiliza para pruebas en metales que incluyen análisis de caracterización, corrosión y resistencia y el de ambiental, espacio para desarrollar diferentes tipos de análisis físico-químicos sobre temáticas ambientales y de sostenibilidad. Estos espacios están dotados con equipos de última generación que se actualizan según las exigencias de la carrera, de los avances tecnológicos, del surgimiento y desarrollo de nuevos conocimientos relacionados con la industria de la construcción. Se están desarrollando múltiples procesos de ejecución, de adecuación y de mejoramiento de equipos. La idea de preparar ingenieros civiles en la UPTC está ligada a los procesos de experimentación para la búsqueda de nuevos conocimientos o la solución de problemas que plantea la sociedad. Para tal fin, ha conformado grupos de investigación que cuentan con el reconocimiento de conciencias y la dirección de investigaciones de la universidad, entre los cuales cabe mencionar el GISAC, Grupo de Investigación en Ingeniería Sísmica y Amenazas Geoambientales, que realizó la conversión de algunos de los equipos de laboratorio de materiales y suelos, como el equipo de corte simple cíclico, del equipo de compresión con medida de deformación, la construcción del equipo de modelación geotécnica a escala reducida, la reconversión del equipo triaxial, del equipo de compresión y confinada y el Marshall del laboratorio de pavimentos. Estos equipos fueron actualizados para utilizarse digitalmente, logrando resultados muy rápidos y con suficiente precisión en cuanto a la caracterización de suelos y rocas se refiere. La Escuela de Ingeniería Civil de la UPTC desarrolla varios proyectos a nivel interdisciplinario, proyectos de investigación en diferentes áreas. Uno de los grupos en los cuales ya he participado ha desarrollado proyectos con aplicaciones sociales para el departamento, como el proyecto de desarrollo e implementación de la red de acelilógrafos para el corredor industrial de Boyacá, en el cual construimos y desarrollamos una serie de equipos para monitorear movimiento sísmico en Boyacá, con minas a que con ayuda de Ingeominas y otras entidades nacionales podamos obtener unos mapas sísmicos más o menos de Boyacá o poder establecer características dinámicas de los suelos en Boyacá y mejorar la resistencia sísmica de las construcciones en la región. Otro de los grupos de investigación es el JICA, Grupo de Investigación en Construcción Antisísmica. Ha centrado su campo de investigación en las estructuras y los materiales de construcción, ha publicado artículos en revistas científicas y ha participado en seminarios de actualización en las áreas de investigación. Este grupo desarrolló la construcción del equipo Marco Universal de Carga para realizar pruebas en muros, entrepisos, columnas y vigas, actualmente utilizado en los laboratorios de materiales y suelos. Actualmente adelanta diferentes investigaciones para validar conceptos en la práctica ingenieril y nuevos desarrollos científicos y tecnológicos en la construcción. Otros grupos que hacen parte del equipo investigativo y que han hecho valiosos aportes al proceso de evolución de la Escuela de Ingeniería Civil son El JICA, Grupo de Investigación en Geomática y Ambiente, que ha desarrollado importantes proyectos, entre los que se destaca el diagnóstico de 68 plantas de potabilización de agua del departamento de Boyacá. El HIPPOT, Grupo Enfocado a la Investigación y Desarrollo en Planeación y Operación del Transporte. Grinfavial, Grupo Encargado de la Investigación y el Desarrollo en Infraestructura Avial. Dar a conocer los resultados de las investigaciones constituye una actividad de gran importancia. Para ello, las publicaciones de libros y revistas constituyen el medio más apropiado. Estos grupos de investigación han sido la base para la formación de los posgrados, tanto la maestría en geotecnia como la especialización en estructuras. Tienen una producción importante en cuanto a artículos que han venido siendo publicados en la revista Facultad de Ingeniería y tienen una participación importante en proyectos a nivel regional, como es el caso de la microzonificación sísmica. La UPTC, además de esta infraestructura para el desarrollo de prácticas e investigaciones, ha suscrito convenios con distintas empresas del orden estatal y privado, dentro de los que se destacan el Instituto Nacional de Concesiones, INCO, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, la Gobernación de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, la Alcaldía Mayor de Tunja, Alcaldía de Sogamoso, Compañía de Servicios Públicos de Sogamoso, Co-Servicios, Hospital Regional de Sogamoso, Alcaldía de Moniquidad, entre otras instituciones. El Egeniero Puentesista le ha ofrecido al Departamento de Boyacá grandes avances en cuanto a tecnología, construcción, diseño, en todo lo que concierne como polo de desarrollo y al Departamento y a todos los municipios que concierne la provincia de Centro. En sus avances científicos hemos tenido conexión con ellos respecto a algunos convenios para capacitación en posgrados en cursos de actualización de los diferentes programas y actualizaciones, en uso de materiales, en nuevas modalidades, en el renglón de la construcción. Todos estos convenios se realizan con el ánimo de profundizar en investigación y desarrollo de trabajos con proyección social, en diferentes modalidades en los que participan activamente profesores y estudiantes. Tuve la fortuna de desempeñarme como seminero de investigación en el grupo de investigación en ingeniería sísmica y amenazas geoambientales. Esta experiencia me dio la oportunidad de desempeñarme en la actualidad con un trabajo de extensión con convenios con empresa privada y paralelamente a eso desarrollar proyectos de investigación de la misma escuela. El programa institucionalizó la realización de un seminario anual de carácter nacional e internacional por áreas temáticas de ingeniería civil. Este evento tiene por objetivo compartir y discutir los trabajos realizados y establecer vínculos con otras instituciones de educación superior, grupos de investigación, egresados y empresas de carácter público y privado. De igual manera, en el marco de la Semana de la Ingeniería, la escuela realiza el reconocido concurso de puentes de espagueti y estructuras con pitillos, el cual se ha convertido para los estudiantes de la universidad en un reto para mostrar los conocimientos adquiridos durante su formación y representar en forma de réplica un proyecto de los que son comunes en la vida profesional, evidenciando la creatividad y el ingenio del estudiante. El estudiante de la escuela de ingeniería civil